Jardín de Infantes, obligatorio. El nivel inicial será obligatorio en el 2013. Hace más de una década es obligatoria en el país la sala de 5 años del nivel inicial. La directora de Educación Inicial de la provincia de Misiones, Nelly Romero, dijo que el objetivo de la institución es garantizar el acceso al sistema educativo de todos los chicos en edad de ingresar y que en ese contexto las salas son una prioridad a corto plazo. Tratar con las directoras de los Jardines de Infantes para incluir en todas las escuelas la matrícula de 4 años. Es prioridad nacional la inclusión por la universalización de las salas de 4. Proyecto energético. El Intendente Julio Barreto adelantó que el próximo viernes se concretará una reunión informativa con funcionarios de EMSA y autoridades municipales con el objetivo de dar a conocer a la comunidad el proyecto de una nueva línea de 132 kilovoltios desde Puerto Mineral hasta Puerto Piraí. Haciendo uso de la Ley de Acceso Libre a la Información Pública, el alcalde consideró de suma importancia que la gente disipe dudas asistiendo a la convocatoria. Para socializar esta información de esta inversión que se quiere hacer de una nueva línea de 132 K desde Puerto Mineral hasta Puerto Piraí. Festival Popular. Se viene la edición número 25 del Reviro, la estrella del Festival Popular en Monte Carlo. La capital de la Orquídea comenzará a vivir uno de los eventos más importantes y tradicionales, impulsado por la Escuela Normal Superior Número 2, con una nueva edición del Festival del Reviro y la Cultura Popular. Un evento enmarcado también en el Día de la Tradición. Volver a reiterar la invitación a todo Monte Carlo a que participe con nosotros en el festival que es muy importante dentro de la comunidad. Invernaderos dañados. A causa del fuerte temporal, cuatro invernaderos de la productora Ana Krauss quedaron prácticamente destruidos. Volaron todos los plásticos utilizados para cubrir la producción y también la estructura terminó con roturas. Estima que deberá realizar una inversión superior a los 7.000 pesos para construir nuevamente los invernaderos. Hay dos que hay que tumbar completo y los otros tienen más reglos. Se puede arreglar porque no volaron los palomas. Dejar de fumar. Los paquetes de cigarrillos comenzaron a incluir fuertes advertencias gráficas sobre los riesgos que implica fumar. Luego de que el Ministerio de Salud dispusiera la medida en el mes de abril y que las tabacaleras pidieran una extensión del plazo para aplicarla, las advertencias deben ocupar el 50% de la superficie del paquete. Lo que sucede en el mundo. Cuba anunció la eliminación del permiso que necesitan sus ciudadanos para salir de la isla. Una película relatará el asesinato de Bin Laden y se estrenará en Estados Unidos el 19 de diciembre. Presentan un vestido sexy que hace efecto Photoshop en vivo y genera la ilusión óptica de una maravillosa figura curvilínea con una cintura súper reducida. All Spice Muscle Music es considerado el mejor video de Internet. Un deportista interpreta una melodía con sus músculos. Se lo contamos en esta edición de Panorama Informativo. ¡Suscríbete al canal!